de la asamblea departamental y en el que ustedes conocen las actividades que desarrollan durante toda la semana los diputados del departamento y les contamos que esta semana una comisión de diputados se reunió para manifestar su apoyo al alcalde de medellín federico gutiérrez apoyándolo en la difícil situación que se ha registrado durante las últimas semanas en la comuna 13 de la capital antioqueña los diputados manifestaron que más que militarizar esta zona se debe hacer un acompañamiento a la comunidad el diputado saúl lúzuka indicó que aparte de militarizar la comuna 13 y los sectores afectados por la violencia en la capital antioqueña se debe hacer un acompañamiento a las organizaciones sociales es la mirada al talento a la gente que hoy clama ese acompañamiento y que no simplemente se estigmatice toda una generación que hoy viene surgiendo mostrando el arte la cultura la música toda la innovación los corporados a través de una carta manifestaron su acompañamiento en este momento difícil de orden público teniendo en cuenta que los líderes los dirigentes de esta comuna nos han hecho esa invitación para que ellos no sigan cargando con esta problemática solos una de las razones por parte de los diputados es escuchar a los jóvenes de la zona para saber cuáles son sus propuestas y buscar salidas cuando se registran esta situación y los corporados manifestaron que esperan que para el segundo semestre de este año comience a funcionar la institución universitaria digital pues ya cuenta con un rector y además que ya los antioqueños puedan matricularse este dijeron los diputados será uno de los grandes proyectos que servirá para el desarrollo y la educación de los antioqueños la institución universitaria digital ya cuenta con un rector darío montoya quien estaba a cargo de poner en marcha para el segundo semestre de 2018 cuatro programas para que los antioqueños puedan inscribirse en una articulación con la universidad de antioquia con el tecnológico de antioquia y con el politécnico jaime sasa cada vez llevar la universidad digital a las distintas subregiones de antioquia se está en esa tarea pues estamos muy optimistas de que ya logremos que sea una realidad buscando como todos queremos ampliar la tasa de cobertura en el acceso a la educación superior sobre todo en las subregiones de antioquia la institución tendrá cobertura en los 125 municipios del departamento para que los antioqueños puedan tener acceso sin importar el lugar en el que se encuentren la meta del gobierno departamental es lograr por lo menos 100 mil estudiantes inscritos como todo pues tiene sus restricciones hay una especie de oferta académica que estamos buscando que sea pertinente que sea lo que necesitan las subregiones lo primero lo segundo estamos buscando que algunas universidades como la antioquia el tecnológico y el politécnico tengan ahí en unas carreras tradicionales que siquiera el 30 por ciento de las materias básicas sea a través de la institución necesitaria digital el costo de la matrícula será en medio salario mínimo legal vigente el proyecto tiene un presupuesto de 33 mil millones de pesos más 20 mil que se llevan desde regalías a través de proyectos de investigación hablar de bayron caroluján es hacerlo de un diputado que ama entrañablemente itagüí que vive el deporte y se desvive por su familia el tema deportivo hizo que yo fuera concejal por primera vez en el municipio de itagüí donde apoyamos los clubes de todo el municipio trabajé en el índere de medellín en el índere de itagüí en su itagüí natal se siente orgulloso de cumplir el sueño a sus paisanos de tener un techo digno cuando se observa lo que se entrega se entregan proyectos que no parecen de interés social sino proyectos donde realmente se da la dignidad para la familia que es tener una casa bonita y que el esfuerzo de todos se ve tecnólogo deportivo hincha por el nacional y ven el deporte la posibilidad de construir país en 10 años me veo compartiendo con mi esposa con mi hijo con mi familia departiendo de la situación política y así llegamos al final de actos y decisiones el programa en el que ustedes conocen todas las actividades que desarrollan los diputados del departamento los invitamos a que se conecten con nosotros este domingo a las 6 y 55 de la tarde por tele antioquia tv en grande feliz noche